El juzgado décimo de distrito determinó suspender temporalmente la obra de ampliación de la avenida Gómez Morín en Irapuato. La juez Carla Macías otorgó la suspensión a un niño vecino del lugar que a través de su mamá como representante interpuso el amparo para evitar que el gobierno de Irapuato talara árboles y destruyera las especies que hay en el lugar al talar o trasplantar. Se debe, bueno la suspensión te digo, el amparo lo pone un menor de edad con su mamá como representante y le están alegando el derecho que se tiene y que el municipio debe garantizar o el estado debe garantizar sobre un medio ambiente sano en el que se incluye que no se haga tala de árboles. Grupos de ecologistas han realizado campañas para solicitar al municipio que replantee el proyecto de esta obra. Aquí en Irapuato es una ciudad muy contaminada y tenemos derecho a un ambiente sano, quitar áreas verdes es una agresión contra la comunidad y luego hacer un proyecto de vialidad sin tomar en cuenta al ciclista y al peatón es una discriminación, es que eso no puede ser. Los grupos ambientalistas comentaron que pelean por el derecho a la comunidad y a la vida que hay en ese camellón con las decenas de árboles como pirul y mezquite que hay en la zona. Fátima Ortiz, Bajio Noticias.